Es importante, querido Eric, primero abordar qué es un reglamento escolar y partimos de dos elementos, reglamento y la parte escolar. Cuando hablamos de reglamento, estamos hablando de un conjunto de preceptos y normas aplicables a un contexto. Cuando se refiere a escolar, es relacionado a una institución educativa. Entonces, ¿qué es un reglamento escolar? Bueno, es un conjunto, una serie de normas que van a establecer diferentes pautas de comportamiento y de normas de convivencia en una escuela. Es importante, Eric, señalarte que es indispensable que toda institución educativa cuente con un ordenamiento adecuado que regule la convivencia de sus integrantes. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? Asegurar y construir ambientes armónicos, seguros y sanos para las y los estudiantes, para el desarrollo humano. Aquí es muy importante que este ordenamiento tiene que ser en el respeto de los derechos humanos y va a generar una serie de compromisos y obligaciones para poder construir una convivencia sana. El día de hoy, en el siglo XXI, más que reglamento, las instituciones educativas públicas, se habla de lineamientos, más que de un reglamento, de lineamientos, de acuerdos, de convivencia, de compromisos para generar y construir una convivencia armónica. Resulta tan indispensables, más que un reglamento imperativo, más que un reglamento que genere sanciones o que sea arbitrario, necesitamos de acuerdos de convivencia. Necesitamos que existan estos ordenamientos que nos lleven y nos encaminen a la construcción de una convivencia armónica de espacios seguros, de espacios donde se respeten los derechos de los integrantes de las instituciones educativas. Gracias. Gracias por ver el video.